La Escuela del Sol invita a las escuelas y talleres municipales de la zona a participar el 12 de agosto de un intercolegial de ajedrez en la escuela. Jornada Play visitó la institución con el objetivo de conocer más acerca de esta propuesta lúdica que se aplica desde sala de 5 y hasta sexto grado. En realidad en el momento fue una inquietud que surgió a partir de justamente esta curiosidad de tener gente que nos acercaba a esta propuesta y nos decían los beneficios que traía el ajedrez. Esto fue hace bastantes años en realidad de que realmente era una carencia que estábamos teniendo al ver todas las virtudes que podía llegar a traer esta actividad. A partir de eso empezamos a investigar y realmente no nos dio ningún tipo de duda que había que implementarlo inmediatamente. Y como les contaba recién lo empezamos a implementar como una prueba de un taller piloto a partir de lo que es segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. Fue muy rápido, en muy corto plazo los beneficios se empezaron a ver, con lo cual se empezó a trasladar a lo que era primero, segundo y tercer grado. Y ya también surgió la duda ¿y qué pasa si lo llevamos a los más chiquitos? Y así fue como se empezó a implementar en el jardín con un pre-ajedrez. Bueno, y la verdad que fue muy buena la experiencia. En sala de cinco lo que se hace es un pre-ajedrez. En realidad, bueno, concepto de lo que es jaque o jaque mate, que no lo saben, que no lo dominan. Bueno, recién en primero o segundo grado ya empiezan a manejar esos temas. Lo que se hace en ese año es el conocimiento de cada pieza, cómo se mueve, lo que es un ataque, defensa. Pero más allá de eso, que no se avanza. En realidad nosotros tenemos clases, es una sola clase por bueno grado en la semana. Y paralelamente a eso, los días miércoles tenemos una buena clase especial, que es para los chicos que les atrapa más. A mí esta experiencia me gusta porque la verdad que me vengo a divertir y conozco a bastante gente que le gusta lo mismo que a mí y puedo divertirme con ellos. Virtudes de ajedrez y ser concentrado para estar concentrado, siempre, o sea, respetar a los demás y tener paciencia con el otro. Yo vengo jugando desde los tres años de jardín porque ya he tenido clases con el mismo profesor. Y ahora sigo porque es algo que me gusta y me ayuda demasiado para pensar y para concentrarme. Todos los años participo porque la verdad el ajedrez me gusta demasiado y me encanta jugarlo porque además comparto intereses con otros chicos. Y siempre he salido en cuarto, quinto puesto en mi categoría. En realidad es una cuestión didáctica. Está la parte lúdica, pero no se apunta, por lo menos en lo que son las clases de ajedrez, a que los chicos salgan a competir el ajedrez, sino usar el ajedrez como una herramienta. Lo que hacemos es a partir de la segunda etapa del año hacer un taller que le llamamos abierto para la familia, porque no son solamente papás, vienen abuelos, tíos. Aprenden a jugar al ajedrez, pero lo que hace Walter es orientarlo a justamente darle este sesgo de lo que es el ajedrez para los chicos. Él aprovecha además de enseñar por supuesto las cuestiones básicas que tienen que ver a veces con movimientos, con cosas del juego del ajedrez, pero aprovecha a contarle las experiencias de los chicos para que los padres se nutran y las aprovechen. Bueno, a mí me gusta mucho el ajedrez y, no sé, siento que es un juego, no sé, es un juego de lógica y a veces me ayuda bastante y me gusta. El ajedrez a mí me encanta, lo vengo jugando desde el jardín y es hermoso porque te ayuda en la memoria, en la mente. Me encanta jugar torneos con otros chicos de otras escuelas y eso. Casi todos los años estamos haciendo uno o dos al año y se invita a todos los chicos que quieran participar hasta sexto grado, que se acerquen y jueguen porque, bueno, en realidad, más allá de lo que es el ajedrez, es un juego. Entonces, si tienen ganas de venir a participar, lo pueden hacer. Es algo gratis. Arranca a las nueve y media y se calcula hasta las dos y media, más o menos. Son unas tres horas de juego. La invitación es para toda escuela que tenga taller de ajedrez o que tenga chicos en la escuela que jueguen al ajedrez. Que no se preocupen, que no es que el nivel de ajedrez sea muy alto y que va a haber, hay para todos. Las categorías, como les digo, juegan todos contra todos, así que el mismo sistema permite nivelarlos y permite que a partir de ya la tercera, la segunda, tercera partida, ya están jugando con chicos que tienen su mismo nivel, sin importar la edad. ¡Gracias!